El último reporte de recaudo tributario de la DIAN encendió las alertas puesto que se confirma que el país atraviesa una crisis fiscal en la que urge la toma de decisiones por parte del gobierno nacional, o de lo contrario, la confianza inversionista se vería afectada. Bueno, es grave porque tiene el gobierno un problema de caja, como lo llamamos nosotros, que hace que tenga que hacer una reducción del gasto sí o sí. Y es que en el acumulado hasta abril de 2024, dicho recaudo se desplomó en un 10,3%, llegando a 85,9 billones. Esta cifra representa solo el 28,3% de la meta de recaudo bruto para 2024, establecida en 312 billones de pesos. ¿Por qué se da esta situación? Respetuosamente opino que son decisiones a las que ellos mismos han llegado. Los anuncios, las formas como se ha enfrentado algunos de los conflictos de este gobierno. Esta situación también traería graves consecuencias para los departamentos. Pues nosotros tenemos la plena certeza de que este centralismo absurdo se traga todo. Y por eso es que estamos diciendo que hay que hacer un referendo que permita reequilibrar las finanzas de este país. Hoy el Estado está quedándose con el 85% de los tributos, fundamentalmente en IVA y en impuesto de renta. Los distritos y los municipios, el 11% y los departamentos, el 4%. Además, instan que el gobierno nacional debería tomar ejemplo de la austeridad en el gasto. El principio de austeridad que trazó el señor gobernador Andrés Julián Rendón se está aplicando. El D no nombró el 40% de los cargos de libre, nombramiento y remoción. Hemos venido disminuyendo en contratación 40, 50%. Algunos sectores señalan que el derroche de los recursos en proyectos como el fallido Ministerio de la Igualdad han contribuido a la crisis.